una gran sonrisa fue la forma de agradecer a fundación rcg que preside la señora de los santos y a la audiencia que se sumó a la campaña un juguete una sonrisa por la sorpresa que este miércoles recibieron en sus casas roberta isabel y anna sofía dos niñas que viven en el municipio de ramos arispe sandra gómez directora de fundación rcg encabezó la entrega de un gran oso de peluche y una bicicleta a estas dos pequeñas quienes no recibieron juguetes por el día de la niñez ya que sus familias se encuentran en una situación de vulnerabilidad bien muy feliz porque me trajeron una bici y me gusta mucho andar en bici gracias fundación rcg gracias diputada marta además entregó despensas a las madres de estas pequeñas en apoyo a las familias que derivado de la pandemia continúan atravesando por una situación económica complicada mi esposa salvañer y trabaja afuera y usted creía que en realidad no tenemos ahora las niñas se la pasaron de plano sin nada gracias a ustedes mira ahorita recibieron algo gracias a fundación por estos obsequios y pues muchas gracias gracias por la despensa nos va a servir bastante porque en realidad ahorita andamos bien pobres pues la verdad pues no esperaba estos regalos nos cayeron de sorpresa y nos hemos quedado un poco con gastos verdad pues agradezco mucho a la fundación rcg y a la diputada marta agaray muchas gracias con imágenes de gerardo lópez para rcg media 24 7 ana ponce y y y